El otro competidor que tenía chances por la gobernación, por Cambia Chubut, el diputado nacional Gustavo Mena, que hoy estuvo compartiendo con Mariano Arcioni actividades que estuvieron relacionadas en la entrega de viviendas, lo felicitó al gobernador por el triunfo, señaló que volverá a trabajar por los dos años que restan como diputado nacional, y también hizo una evaluación positiva, dice que están esperando el recuento definitivo para ver si pueden colocar otro diputado provincial, o sea, ya hay tres que van a entrar el próximo 10 de diciembre a la legislatura de la provincia, pero en base a los resultados y los porcentajes podrían llegar a incorporar un cuarto legislador precisamente a la legislatura provincial. También destacó que se retuvieron los municipios, en el caso de Reatili, en el caso de Esquel, y que se ganaron otras comunas en la provincia. Bueno, no hemos tenido prácticamente tiempo, hemos estado hasta muy tarde con la carga y ahora, bueno, vendrá el tiempo de los análisis. Por lo pronto, con la satisfacción de haber podido cumplir con una campaña que la hicimos de un modo muy responsable, recorriendo permanentemente permanentemente la provincia, generando propuestas, y bueno, y hemos podido ratificar los municipios que teníamos, hemos incorporado Puerto Pirámides, estamos viendo a ver si podemos crecer en una banca más en la legislatura, y va a haber un trabajo muy importante en el escrutinio definitivo. Y en definitiva, bueno, lo más relevante es que la gente se pudo expresar y elegir a sus autoridades por el voto libre, ¿no? Y desde este punto de vista, felicitar al gobernador, a Mariano Arcioni, por el resultado, y hacer votos para que la provincia pueda salir adelante. Ahí tenemos que estar todos empujando del carro, y más allá de las lógicas diferencias que podamos tener en los temas de fondo, generando los consensos para que toda la provincia mejore y sobre todo la gente viva mejor.